Tu amor es como la canción Mi corazón no me encanta Donde tu interpretación Hacia cuando tú Nada más en tu vida Mi cara no me cortes Esa canción tú te la sabes Yo no sé si en Dios O en él, o en mí Para la vuelta, para que tu soñalumbre Tu vida será la que tú quieras O en él, o en él, o en él Aunque no siempre respondas con sí Yo no sé si en Dios O en él, o en él Para la vuelta, para que tu soñalumbre Tu vida será la que tú quieras La que tú prefieras Aunque no siempre respondas con sí Mi canción Nuestra mejor canción Alguien que dígame Aleluya Y adoramos eso A ver, comido Un, dos, tres, y... Tomé mi luz como un instrumento Aunque me pierda en el sueño Sobre todo en los significados Cuando no entiendo lo que veo La vida me traba La vuelta, ¿qué dice? ¿Qué dice? La vuelta, para que tu soñalumbre Yo no sé si en Dios O en él, o en mí O en él, o en él Para que tu soñalumbre Tu vida será la que tú quieras La que tú prefieras Aunque no siempre respondas con sí Una vez más Yo no sé si en Dios O en él, o en él O en él O en él Para que tu soñalumbre Mi vida será la que tú quieras La que tú prefieras Aunque no siempre respondas con sí Contigo tengo vida llena de armonías Que cobre en el vacío y la que se sidera Y tus palabras son amor y melodía Llenas de luz, llenas de paz Muerte La que tú prefieras Aunque no siempre respondas con sí De nuevo Yo no sé si en Dios Que cobre en el vacío y la que se sidera O en él 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 Mi vida será la que tú prefieras Aunque no siempre respondas con sí Mi canción 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 Gracias.